¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lallaby City Farm! ¿Quieren pintar? ¡Quiero pintar! Dije ¿Quieren pintar? ¡Queremos pintar! Colores tengo para ti Ya dime ¿Cuál vas a elegir? ¡Rojo! ¿La manzana ideal o un gran camión? ¡Se verá genial! ¡Azul! ¡Se verá muy cool! ¡Como el agua del océano podrás mirarlo tú! ¡Sí! ¡Vamos a mezclarlos! ¿Qué es lo que ves? ¡Morado! ¡Morado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora a rapear! ¿Quieren pintar? ¡Quiero pintar! Dije ¿Quieren pintar? ¡Queremos pintar! ¡Amerito! Pasando aquí o es un limón Sonriendo así ¡Rojo! ¡Así la manzana ideal o un gran camión se verá genial! ¡Amerito! 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 Soy azul ¡Hace verde! ¡Qué cool! Mezclar todos los colores ¿Qué será? Todos ellos ¿Qué será? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¡Es marrón! Dije ¿Quieren pintar? ¡Quiero pintar! Dije ¿Quieren pintar? ¡Queremos pintar! Colores tengo para pintar ¡Diversión en Lelope Park! 1, 2, 3, 4, 5 5 patitos fueron a nadar por la montaña y más allá ¡Mami les dijo cuac 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 ¡Dos! ¡Tres! Tres patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y solo dos volvieron con mamá ¡Uno! ¡Dos! Dos patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y solo uno volvió con mamá ¡Uno! Un patito se fue a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Ninguno volvió con mamá Mamá muy triste fue a nadar Por la montaña y más allá Y los llamó cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Y todos volvieron con mamá Es otro día soleado en Lelo Bee Farm Lelo Bee Farm Lelo Bee Farm Vamos todos juntos a cantar Los patitos crecerán Jugar afuera me da emoción Pero algo tienes que hacer ¡Qué diversión! Recuerda siempre que antes de almorzar Tus manos primero hay que lavar Lavémonos las manos Solo toma veinte segundos La llave a abrir A remojar Jabón aquí Y empieza a tallar, tallar Hay que tallar Mucha espuma va a saber Verás, ¡así! Tus manos reducir Si tú quieres ir a jugar Algo tienes que recordar Antes de tocar Tu boca y tu nariz Tus manos lava Podrás ser feliz La llave a abrir La llave a abrir A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar, tallar Hay que tallar Mucha espuma va a saber Verás, ¡así! ¡Así! Tus manos reducir ¡Oh, sí! ¡Todos juntos! La llave a abrir La llave a abrir A remojar A remojar A remojar Jabón aquí Y empieza a tallar, tallar Hay que tallar Mucha espuma va a saber Verás, ¡así! Tus manos reducir ¡Oh, sí! En Little Big Farm Las cosas crecerán ¡No olvides secar tus manos Con una toalla! Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales Crunch, crunch, crunch ¿Quieres zanahorias? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no Soy sana, crujiente Y tengo un gran color Ricos vegetales Pruébalos son Lo mejor ¿Quieres zanahorias? Sí, sí, sí Entonces te gustan Sí, sí, sí ¿Quieres refollo? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no ¡Sabroso! Yo soy Y tengo un gran color Ricos vegetales Pruébalos son Lo mejor ¿Quieres refollo? Sí, sí, sí Entonces te gusta Sí, sí, sí Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales Crunch, crunch, crunch ¿Quieres brócoli? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no Soy rico Soy verde Y tengo un gran sabor Ricos vegetales Pruébalos son Lo mejor ¿Quieres brócoli? Sí, sí, sí Entonces te gusta Sí, sí, sí ¿Quieres papas? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no ¿En serio? ¿Por qué? Sí, estoy muy bien Ricos vegetales Pruébalos son Lo mejor ¿Quieres papas? Sí, sí, sí Entonces te gusta Sí, sí, sí De Roby City Farm Las cosas crecerán Es Halloween Es Halloween Noche de asustar Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad ¿Eso es un monstruo? Sí, sí, sí ¿Acaso un vampiro vi? ¿Eso es un monstruo? No, no, no ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Esta noche espectral Eso es un monstruo Sí, sí, sí A un fantasma puedes ver Eso es un monstruo No, no, no ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer Es Halloween Es Halloween Noche de asustar Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad Eso es un monstruo Sí, sí, sí Un científico loco y un zombie Eso es un monstruo No, no, no ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer En el Obifar Las cosas crecerán Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Diversión Diversión Na, na, na Diversión Na, na, na Tu sonrisa demuestra hoy Diversión Na, na, na Diversión Na, na, na Tu sonrisa demuestra hoy Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz A compartir Na, na, na Compartir Na, na, na Nuestra amor hacia los demás A compartir Na, na, na Compartir Na, na, na Nuestra amor hacia los demás El El Ovi El El Ovi Haciendo el mundo un lugar feliz El El Ovi Cantando estoy Haciendo siempre un lugar mejor Oh semillita, oh semillita Estás bajo la tierra Oh semillita, oh semillita Pequeña estás bajo la tierra Pequeña estás Pero al final Muy fuerte pronto crecerás Oh semillita, oh semillita Quiero ver que crezcas Crece ya Pequeñín Pequeñín, oh pequeñín Ya eres un árbol grande Ya eres un árbol grande Oh pequeñín, oh pequeñín Solías ser más pequeño Creciendo entre la nieve estás Tu amigo el sol te ayudará Oh pequeñín, oh pequeñín Que lindas son tus ramas Crece ya Pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Ya eres grande y fuerte Oh pequeñín, oh pequeñín Ya eres grande y fuerte Ya estás tan grande Ya eres grande y fuerte ¿Qué podrás el cielo un día alcanzar? Oh pequeñín, oh pequeñín Que lindas son tus ramas Que lindas son tus ramas Que me lo vi En L.O.B. City Farm Nuestras casas adornemos Pa-la-la-la-la-la-la-la Estas fechas celebremos Pa-la-la-la-la-la-la-la Y felices hoy cantemos Pa-la-la-la-la-la-la-la-la Hoy es día de estar contentos Pa-la-la-la-la-la-la-la-la Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños que aquí están No dejan de cantar De este día de amor Y buena voluntad Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Amor siempre habrá Amor siempre habrá En tu lindo hogar Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también En el Omicor Navidad, Navidad Hoy es Navidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Época es de invierno al fin Felicidad y alegría aquí Con los amigos disfrutar Y cantaremos sin parar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Comida bra, ven a probar Mucha alegría siento ya Con tu familia hay que estar Y en el árbol juntos Que disfrutar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Enciendan luces El árbol decorar ¿No quieres hacer linternas de igual y a car? Ven a la fiesta Y vamos a bailar Pues en Navidad Hay felicidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar En L.O.B. y City Farm En L.O.B. y City Farm ¡Felices fiestas! ¡Sí! Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir con mucho gusto yo te lo doy ¡Quiero zanahorias! ¡Por favor! ¡Una zanahoria de rico sabor! Muevo mi cola y gracias doy Muevo, 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 eso hago yo Muevo mi cola y soy feliz La muevo otra vez y las gracias le doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir con mucho gusto yo te lo doy ¡Quiero un pepino! ¡Por favor! ¡Son ricos y tienen un buen color! ¡Ey! Voy bailando limbo y las gracias doy Limbo, 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 eso hago yo Bailando limbo soy feliz Lo bailo otra vez y las gracias te doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir con mucho gusto yo te lo doy ¡Denme una manzana para mí! ¿Qué piensas tú? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí? Me sacudo y gracias doy Me sacudo, eso hago yo Me sacudo sin parar Di por favor y gracias el de Lobby City Park Pa, 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 pa En tus manos van para guardar calor Secas estarán para nieve son Pa, pa, ovejita, gracias yo te doy En invierno tú tendrás calor Pa, 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 pa Ovejita Pa, 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 ovejita, un gorro quiero echar Por supuesto sé que te gustará Tu cabeza y orejas cubrirá Frío no tendrás, en invierno ya verás Pa, pa, ovejita, eres tan genial Si lo usas, frío no tendrás Pa, 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 pa Ovejita Ovejita calcetines quiero yo Si señora, tengo lo mejor Frío no tendrá, calentará sus pies Cubrirán tus rodillas como ves Pa, 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 ovejita, siempre servicial Eso hago yo, no se debe preocupar Te debes cuidar y calientito estar Es nuestro deseo en Yellow Bee City Farm Pa, 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 pa Ovejita Huevos de pascua busco Huevos de pascua busco En mis estalos junto En mis estalos junto Se esconden por doquier En el pasto están Ahí se encontrarán A-ga-tear Huevos de pascua busco Huevos de pascua busco En el ovilos junto En el ovilos junto ¡Ey! ¿Qué hay ahí? En el sombrero está Debajo de él está ¡Wow! 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 Huevos de pascua busco Huevos de pascua busco En mis estalos junto En mis estalos junto Tal vez haya más por allá Si por la paja está Ya no se moverá ¡Mueve! 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 Huevos de pascua busco Huevos de pascua busco En mis estalos junto En mis estalos junto ¡Ey! ¿Ya vieron eso? Creo que se romperá ¡Oh, sí se romperá! ¡Crack! 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 ¡Qué sorpresa habrá! ¡Tortugas nacerán! ¡Wow! 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 Huevos de pascua busco Huevos de pascua busco En el ovilos junto En el ovilos junto Fue mucha diversión ¡Termina la canción! ¡Huevos! 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 Lo mejor de un día ideal Es tu salud muy bien cuidar Dientes limpiar, tus manos lavar Es parte de un plan genial ¡Muy limpio es estar! ¡Lo voy a lograr! ¡Será sensacional! ¡Será sensacional! ¡Pues mi salud voy a cuidar! ¡Saludable estar! ¡Oh, sí! ¡Todos juntos en el lobby! ¡Muy sano! ¡Muy sano! ¡Me gusta hacer! ¡Lo que comerás se ve muy bien! ¡Vegetales y frutas para desayunar y cenar también! ¡La comida fuerza hoy te va a bajar! ¡Será sensacional! ¡Pues mi salud voy a cuidar! ¡Saludable estar! ¡Oh, sí! ¡Todos juntos en el lobby! ¡Una forma de empezar! ¡Lo que hiciste hacer para comenzar! ¡Activarte bailando es bueno en verdad! ¡También puedes correr o puedes salgar! ¡Lo vamos a hacer! ¡Ya no puedes parar! ¡Pues hoy nuestra salud hay que cuidar! ¡Será sensacional! ¡Pues mi salud voy a cuidar! ¡Saludable estar! ¡Oh, sí! ¡Pi! ¡Todos juntos en el lobby! ¡Todos juntos en el lobby! ¡Pi! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Bien! 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 Ya encontré zanahorias Ahora vamos a hornear Saltar hasta la cocina Para hacer un platillo ideal Saltar ¡A saltar! ¡Cual conejo! ¡A saltar! ¡Saltos muy divertidos! ¡A saltar! ¡Bien! ¡Salta con este ritmo! ¡A saltar! ¡Sí! ¡Un pastel comemos! ¡A saltar! ¡Vamos! Huevos y leche y granahorias también Nos encanta saltar cuando hacemos un pastel Al todos ayudar, vamos a terminar Ahora todos juntos nos vamos a saltar A saltar cual conejo, saltos muy divertidos A saltar, vamos a saltar con este ritmo A saltar, sí, salta hoy conmigo A saltar, vamos a saltar Leloví hoy Es día de la tierra, aquí en Leloví Farm Te mostraremos tres cosas que te ayudarán a cuidar la tierra todos los días A limpiar nuestra ciudad, pon la basura en su lugar Levántala del piso, así ¡Recoge! ¡Recoge! Y en la cesta va ¡En la cesta va! ¡Sí! Un viejo vegetal muy útil será Se convierte en composta ¡Fertilizará! ¡Vamos! El día de la tierra ha llegado El día de la tierra vamos lado a lado Es nuestro hogar y por eso lo debemos cuidar Hoy la tierra hay que amar Tierra, tierra, debemos a la tierra siempre amar Tierra, tierra, la tierra hay que amar Reciclando, toma la botella El cesto verde es su lugar Al azul van los papeles Solo vamos a desperdiciar Y el cartón vamos a reciclar ¡Vamos! Todos juntos lo van a lograr ¡Es tan genial! ¡Vamos a cantar! El día de la tierra ha llegado El día de la tierra vamos lado a lado Es nuestro hogar y por eso lo debemos cuidar Hoy la tierra hay que amar A la tierra hay que amar Tierra, tierra, amar la tierra en L.O.B. Farm Tierra, tierra, la tierra hay que amar Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar ¡Hey, hey, hey, hey! Mi bicicleta voy a usar Mi bici es genial Yo la limpio y brillará Llanzas infladas Pintura ideal Accesorios fenomenal Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar ¡Hey, hey, hey! Mi bicicleta voy a usar Su timbre es lo mejor Su timbre es lo mejor Van a escucharlo alrededor El timbre da seguridad Pues al pasar todos voltearán Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar ¡Hey, hey, hey! Mi bicicleta voy a usar Las ruedas hoy van a girar La carrera me harán ganar Girando, rodando, más y más Yo creo que podré volar Este manubrio es sensacional Y mis pedales fuertes están Si usas bici vas a poder A la tierra salvar lo vas a hacer Tus piernas tienen todo el poder Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar ¡Hey, hey, hey! Mi bicicleta voy a usar Mi bicicleta en la granja estará Rápido y sin descansar ¡Hey, hey, hey! Mi bicicleta voy a usar ¡Sí, hey, hey! Mi bicicleta voy a usar ¡Hey, hey, hey! Mi bicicleta voy a usar El gran autobús rodando va Rodando va, rodando va El gran autobús rodando va Por doquier va, va a rogar Sus ruedas giran más Las puertas se abren y cerrarán Y cerrarán, y cerrarán Las puertas se abren y cerrarán Por doquier abren, cierran una vez más Las puertas se cerrarán ¡Sí! Los vegetales muy sabrosos están Ricos están, ricos están Los vegetales muy sabrosos están Ricos están ¡Yom, yom, 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 yom! La fruta jugosa y dulce está Dulce está, dulce está La fruta jugosa y dulce está Pruébala Dulce, 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 dulce La fruta dulce está ¡Sí! La leche aquí muy fresca está Fresca está, fresca está La leche aquí muy fresca está A probar Fría, fresca, fría y fresca la leche fresca está El gran autobús rodando va, rodando va, rodando va El gran autobús rodando va, por doquier Va, va, va a rodar En Lelo B Farm estás Las ruetas girarán Hoy le diré a mi mamita Que hoy y siempre la voy a amar Con una carta la haré muy feliz Pues ella me hace feliz a mí Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien Hoy ten un feliz Día de las madres Para ti Día de las madres, sí No importa lo que le darás Decir que la amas es genial Pueden ser mil flores que huelan bien Ella merece tu amor también Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien Hoy ten un feliz Día de las madres Para ti Todos somos diferentes Pues el mundo es así Qué afortunados Mi familia está en Lelo B Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien Hoy ten un feliz Día de las madres Para ti En Lelo B Farm Vamos a cantar Que a nuestras mamis Las vamos a amar Día de las madres, sí Lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren ya jugar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, ¿a dónde vas? Él la quiere ir a jugar Tal vez yo me mojaré Pero lluvia, quédate Lluvia, baja ya Tierra el lodo tú harás Mi papá quiere jugar Lluvia, lluvia, baja ya Lluvia, muéstrate A las plantas has crecer Necesaria el agua es Lluvia, lluvia, quédate Lluvia, quédate A little bit city farm to be Tal vez yo me mojaré Pero lluvia, quédate En el colubio me subí Sin pensar, solo así Cuando tuve un accidente Y me caí Gran tristeza me invadió El golpe sí me dolió Y mi abuela se acercó Me ayudó Y dijo Uh, 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 uh He llegado con prontitud Uh, 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 uh Tú vas a estar muy bien Yeah, uh, 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 uh Uh, 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 uh Iba con mucha rapidez En mi scooter, como ves Cuando tuve un accidente Y me caí Gran tristeza me invadió El golpe sí me dolió Y mi hermana se acercó Me ayudó Y dijo Uh, 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 uh He llegado con prontitud Uh, 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 uh Tú vas a estar muy bien Uh, 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 uh Yo voy a estar muy bien A mí me gusta resbalar Sé que voy a disfrutar Cuando tuve un accidente Y me caí Gran tristeza me invadió El golpe sí me dolió Mis papis vienen para ver Qué sucedió Dijeron Uh, 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 uh He llegado con prontitud Uh, 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 uh Tú vas a estar muy bien Uh, uh, uh Es así Te ayudará el LLV Uh, uh, uh No tienes que creer Vas a estar muy bien Vas a estar muy bien A crecer, a crecer Todo aquí crece A crecer, a crecer Seguimos creciendo En primavera Hay que plantar Y un huevito empollará Las cosas siempre cambiarán Pero crecer feliz te hará A crecer, a crecer, a crecer, a crecer Todos juntos a crecer, a crecer Y así, y así, sin presión, sin presión Cantaremos esta canción A crecer, a crecer, a crecer Si verano es, algo ya brotó Y sin que lo notes, ya todo creció Tu ropa ya Tu ropa ya Te queda bien Y el huevito Ahora un patito es A crecer, a crecer Todo aquí crece Otoño es, y todo creció Ahora es un pato Y tu zapato no ajustó Todo va a crecer Crecer está muy bien A crecer, a crecer Todo aquí crece El invierno está aquí Y todo cambió El pato ya creció Y hasta voló Muy grande estás Solo ve tus pies Qué alegría verte crecer A crecer A crecer A crecer A crecer Todos juntos a crecer A crecer Y así, y así Sin presión, sin presión Cantaremos esta canción A crecer Haremos ensaladas Haremos ensaladas Haremos ensaladas Será genial Haremos una ensalada Todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos A gozar Una ensalada salud te dará Con vegetales muy rica estará Una lechuga es la base ideal Unas coles Y tomates Con sabor se llenará Haremos ensaladas Haremos ensaladas Haremos una ensalada Todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos A gozar Maíz Y cebollín Brujen como ves Pepinos Pimientos Vamos a comer Zanahorias Zanahorias Patatas Patatas Nabos Nabos Tomates Tomates Haremos ensaladas Haremos ensaladas Nuestra ensalada será sensacional Nuestra ensalada ya lista está En L.O.B. Farm Las cosas crecerán Haremos ensaladas Haremos ensaladas Hicimos una ensalada Ahora hay que bailar Hicimos una ensalada Es genial Hicimos una ensalada Hicimos una ensalada Hicimos una ensalada Hicimos una ensalada Es genial Y ya está ¡Buenosult unless much ¡Buenos DOB! ¡Buenos Cuba! Tenemos una ensalada Hicimos una ensalada ¿Dónde está? La cola veo de un hoacha Por ahí detrás de la paja Encontramos a tres Y quedan dos Esconder y buscar Vamos a jugar Dos patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde está? A uno vi Es por allá En tu guitarra está Encontramos a cuatro Y solo queda uno Esconder y buscar Vamos a jugar Solo un patito a buscar Aquí en la granja ¿Dónde está? Las flores se mueven ¿Qué será? ¡Es el patito final! ¡Ya terminó! ¡A festejar! ¡Lo hicimos juntos! ¡Ven a celebrar! Esconder y buscar Vamos a jugar Le lo vi Le lo vi Vamos a jugar Él siempre está Para ayudar Puede arreglarlo todo Él no fallará Mi papi es el mejor Dulce y genial Me hace reír cada día más Y lo que dice es especial Le encanta comer Ya verás Ya verás Le encanta comer Papi Va a acompañarme Papi Viene a guiarme Papi Así te quiero hoy Cantar Papi es genial Él me enseñó En la noche una historia Él me va a contar Cuando él me abraza Me siento en paz Y si no tienes Un papá Te presto el mío Y sin dudar Tus sobras Tomará Y comerá Papi Va a acompañarme Papi Viene a guiarme Papi Así te quiero hoy Cantar Papi es genial Papi es genial Papi es genial En Lelope Farm Estás Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días Reciclar Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Una botella hay acá Una botella hay acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días reciclar Cantando juntos Ya verás Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una escoba por acá Hay una escoba por acá ¡Levántala y sonido hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días reciclamos Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una lata por acá Hay una lata por acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Ya por fin Todo limpio está El L.O.B. City Farm Donde todo crecerá Noche es el L.O.B. Noche es el L.O.B. Noche es el L.O.B. Hay que ir a dormir Después de un día de diversión En el granero Descanso yo Con mi frazada Y leche también De un día pesado Descansaré Noche es el L.O.B. Noche es el L.O.B. Hay que ir a dormir Ya mis ojitos Voy a cerrar Y a mi amigo Quiero abrazar La noche llegó La noche llegó La luz Ya no está Y las estrellas Brillando están Noche es el L.O.B. Noche es el L.O.B. Hay que ir a dormir Todos contentos Durmiendo están Soñando van Descansan sin más Maravilloso es este lugar Mis grandes amigos Durmiendo están Noche es el L.O.B. Noche es el L.O.B. Hay que ir a dormir Si hay un trabajo por realizar Y sientes que ya no puedes más A tus amigos podrías llamar Te ayudarán Ya no sufras más Si juntos trabajamos Y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final Mucha diversión tendrás Si hacemos Equipo es Mejor así Cha-cha-ching-cha En equipo Cha-cha-ching-cha A trabajar Si te gusta trabajar en soledad Algo hay que debes escuchar Cuando estás tú solo se podría complicar Llama a tus amigos Llama a tus amigos Y te pueden ayudar Si juntos trabajamos Y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final Mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Cha-cha-ching-cha En equipo Cha-cha-ching-cha A trabajar Cha-cha-ching-cha En equipo Cha-cha-ching-cha A trabajar Cha-cha-ching-cha En equipo Cha-cha-ching-cha A trabajar Cha-cha-ching-cha A trabajar Cha-cha, chip-chop, en equipo Cha-cha, chip-chop, a trabajar Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Señor cartero, ¿qué trae ahí? Me diría, ¿tiene algo para mí? Ella, ella, sí señor Es para ti, guau señor Ábrelo ya, allá voy Dime qué es, una cámara, sí Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Richie, Richie, sí señor Es para ti, guau señor Ábrelo ya, allá voy Dime qué es, una pelota, sí Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Señor cartero, ¿qué tiene ahí? Me diría, ¿tiene algo para mí? Easy, Easy, Easy Sí señor Es para ti, guau señor Ábrelo ya, allá voy Dime qué es, un juguete, sí Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Mey, Mey, dímelo Algo hay para ti No señor ¿Qué podrá ser? No lo sé Dime qué es Una foto, yay Señor cartero, nos trajo muchas cosas hoy Señor cartero, ¿usted volverá o no? ¿Sabe dónde hallarnos? Oh sí, lo sé En Little Bee City Farm Donde todo crecerá Esconder y buscar Vamos a jugar Cinco patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde está? Miren bien qué es eso allá En tu sombrero está Encontramos a uno Y quedan cuatro Esconder y buscar Vamos a jugar Cuatro patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde está? Creo que escuché un pequeño cuac En los vegetales está Encontramos a dos Y quedan tres Esconder y buscar Vamos a jugar Tres patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde está? La cola veo ¿De uno allá? Por ahí detrás de la paja Encontramos a tres Y quedan dos Esconder y buscar Vamos a jugar Dos patitos se esconderán Dos patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las flores se mueven ¿Qué será? ¡Es el patito final! ¡Ya terminó! ¡A festejar! Lo hicimos juntos ¡Ven a celebrar! Esconder y buscar Vamos a jugar Le lo vi Le lo vi Le lo vi Vamos a jugar ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Gracias!